Ya nunca más la izquierda volverá a ser lo que fue. ¿Por qué uno no va a ser romántico? Creo que es una cosa muy buena. La gente que no ha vivido todas estas circunstancias al interior de la izquierda cree que la izquierda sufrió mucho con la caída del muro de la izquierda. Y no es de cierto. No, a algún sector de la izquierda, vuelvo a decir. ¿Pero usted directamente? No, no, no. Nosotros, al contrario, cuestionábamos el marxismo-leninismo. Para mí fue la confirmación de las ideas que tenía en ese momento que el comunismo era un sistema basado en una dictadura, de una burocracia sobre el pueblo, ya sea el soviético, el alemán o el polaco. Yo luchaba en las fuerzas que tumbaron en el mundo. No lo sé si he celebrado, tomando un trago, brindando, amén. Creo que ahora, más que en la década de los luchantes, es indipensable el cambio, porque el adversario es más débil, pues. El neoliberalismo se está cayendo a pedazos. Hablando del sueño romántico de la izquierda en el Perú. ¿Y quién te ha dicho que es malo ser romántico? Porque el Che Guevara fue un romántico, ¿no es cierto? Pero Alain Garciano es un romántico. Curioso, ¿ve? Que los jóvenes crean que el romanticismo en política es algo malo. Yo creo que al contrario, es algo muy bueno. Bueno, eso es muy complejo, pero creo que lo más importante es que sus líderes no se han renovado. No se han renovado ni desde el punto de vista generacional, siguen siendo los mismos de siempre. Pero, quizás más importante es que no se han renovado desde el punto de vista ideológico, político. Porque hay antiguos líderes de izquierda en América Latina que han cambiado. Por ejemplo, tenemos a Lula, que era un hombre muy radical y que sin embargo ha hecho un gobierno moderado, acusado de neoliberal y todo lo demás. Yo, por lo que veo, en términos inmediatos me parece muy difícil, muy difícil. Y es una lástima, porque se requiere una izquierda moderna, una izquierda moderada, una izquierda que quiera hacer transformaciones en el país, que el país lo necesita. Sí, cómo no. Sí, por supuesto. Sí, cómo no. Desde el 90, nunca hemos estado más cerca. La izquierda es el futuro. Y este futuro es, por supuesto, de transformación, de progreso, de avance verdadero en los intereses del pueblo y la nación peruana, de los explotados, abusados, desposeídos, marginados, empobrecidos. Todos ellos. Yo respeto a Fernando Rospiliosi, pero ciertamente que no comparto su punto de vista. Es en el fondo, tiene una psicología del comunista. ¿Por qué? Porque el comunista es el que tiene siempre la verdad. Y el comunista es el que se atreve a decir, ellos son mis enemigos, lo haga caso, hay que resolver así, ¿no? O sea, entre los comunistas y los extremistas neoliberales, no hay mucha diferencia. Bueno, es una lástima, no es una lástima. Es bien curioso lo que ocurre, porque yo he visto algunos izquierdistas radicales participar en el gobierno de Valentín Paniagua, participar en el gobierno de Alejandro Toledo, y cuando estaban en el gobierno era gente moderada, sensata, razonable, pragmática, pero salieron de ahí y otra vez vuelven a las ideas antiguas, más radicales, más absurdas, más impracticables. Fernando Rospiliosi, hermano del alma, comunicaciones cifradas, participación en las luchas, consecuentemente, en qué momento y de qué manera se tuerce y comienza a reclamar, ¿por qué me llaman de izquierda? Yo soy de derecha. Ya les he dicho, yo soy de derecha. ¿Y usted qué opina de las personas que le dicen que usted es un converso? Bueno, sin duda lo soy, pero yo me convertí en el mejor momento de la izquierda, dejé de ser de izquierda. Mi gran decepción fue la izquierda en la Asamblea Constituyente 78-79. Cuando la izquierda sale de las catacumbas y cuando los vi ahí, la verdad es que me decepcionaron mucho. Yo tenía una idea distinta porque éramos clandestinos, estábamos en una lucha distinta, y yo pensaba que los políticos izquierdistas eran diferentes de los derechistas en el sentido ético-moral, pero realmente en ese sentido eran igual. Queda lejos aquel mayo, queda lejos, San Denis, que lejos queda ya empolsarte muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual a sus días, siguen cayendo sobre quién hablaré más, y siguen los mismos muertos, cobridos de crueldad. ¿Qué forma de mirar nueva tenemos como para hacerle creer a las demás personas que en realidad un cambio es posible? Estoy a la búsqueda de jóvenes semejantes que no tienen por qué creer en mí. Yo les puedo entregar como primer material a consideración el libro que acabo de terminar, y yo voy a cualquier extremo para corresponder a los jóvenes que muestren esa vocación.